Costa Rica A veces me confundo Tantos problemas que hay en este mundo Y a veces me pregunto ¿Por qué hay tantos problemas por este asunto? Nuestra profesión es cantar Mejor haga lo suyo y no sea vagabundo Matice el conjunto, ok Yo me desestreso con el DJ El mic que pone play Suena y suena Ponga nacional, mi compa, ponga esa plena Yo me desestreso con el DJ El mic que pone play Suena y suena Ponga nacional, mi compa, ponga de la buena Yo me desestreso con el DJ El mic que pone play Suena y suena Ponga nacional, mi compa, ponga esa plena Viaje La gente matiza la nota que yo traje Viaje Si no le gusta no critique, mejor hagas el maje Viaje Y apoya lo nuestro, mi compa, mejor trabaje Y matice el mensaje, el mensaje Primero gracias a los DJs que suenan los tunes El DJ que lo suena y se vuelve boom Hay que apoyar el talento nacional Si no lo hacemos nosotros, mi compa, estamos mal Ya que nadie internacional Va a creer que somos profesional Y eso está fatal Así el negocio se va pa'l cementerio Música es música, no importa Ejenelotiquicia, hay buenos cantantes, en serio Si nos juntamos, formamos el imperio Cero mala vibra, cero envidioso Cero serrucho, cero baboso Hago lo mío y nunca estoy nervioso Ya te lo dije, con idiotas no me rozo Tampoco me mezclo con ningún odioso Pero el micrófono destrozo Yo me desestreso con el DJ El mic que pone play Suena y suena Ponga nacional, ponga esa plena Yo me desestreso con el DJ El mic que pone play Suena y suena Ponga nacional, mi compa, ponga esa plena En viaje La gente matiza la nota que yo traje Y viaje Si no le gusta no critique, mejor hagas el maje Y viaje Y apoya lo nuestro, mi compa, mejor trabaje Y matiza el mensaje Mensaje Esto es simple Tener conciencia libre Y producir cosas que sirven el grueso calibre Picante como es libre Para que el parlante vibre Al Chile Esto es algo que siento Y eso es al Chile Matísimo Tapatap, toleo